Esto ocurrió en Rafael Calzada, en principio las primeras informaciones que se tienen es que se trata de al menos tres hombres que entraron a un vivero y en un momento uno de ellos aparentemente el líder según las primeras informaciones que se tienen por parte de los policías que interactuaron y también de un testigo que estaba en el lugar y que en ese momento había sido tomado como rehén en el momento que llega la policía un hombre bajo aparente estado de alteración presuntamente por haber consumido estupefacientes hay dos muertos, las primeras informaciones tienen que ver con que uno de los muertos es el dueño del vivero, un hombre de aproximadamente 80 años y el segundo sería quien dio el dato, que trabajaba dentro del vivero y dio un dato, todo parece ser que falso de que en ese lugar había algo, hay dos personas prófugas por este caso La verdad que es espeluznante la historia que nos contás porque, a ver, el dato falso de qué, qué fueron a buscar supuestamente ahí Y hasta el momento lo que se sabe es que aparentemente había una suma de dinero que en ese momento iba a estar, que nunca estuvo Y esto también generó la ira de quienes habían entrado con la intención de robar y reiteramos, hay dos prófugos Dos prófugos En el lugar para completar con más información está nuestro compañero Javier Lozano Javier, te escuchamos Hola Nacho, Federico, ¿qué tal? Buenas tardes Estamos a una cuadra y media del vivero, toda la zona está vallada por la policía Es muy difícil para los periodistas acercarnos al lugar, todavía se están haciendo pericias en el lugar La información oficial del Ministerio de Seguridad es que son dos los muertos En principio no están las identidades Al principio era bastante confuso porque los vecinos sí nos daban los datos de quiénes son los dueños del vivero Que son personas que viven hace muchísimos años, más de 50 en el lugar conocidos El dueño del vivero es Oscar Gramulia, de 78 años, su esposa Gladys Que habría resultado herida por estos delincuentes en este primero intento de robo, de asalto al vivero Que derivó en una toma de rehenes porque aparentemente la mujer, porque hay vivienda ahí Vio cuando estaban estas tres personas entrando, avisó al 911, no se pudo comunicar Le avisó a la hija que es abogada, la abogada se llama Greta, la hija La hija sí habría hablado a la policía, por eso vino la policía Dos de los delincuentes se escaparon antes de que llegara la policía Y uno de los delincuentes, una persona joven que estaba supuestamente bajo los efectos de drogas o de alcohol Esto es lo que dice el parte policial, habría asesinado a dos personas No están las identidades de que podría ser el dueño del vivero y un empleado de 50 años que se llama Carlos Esto es lo que ha trascendido También en el lugar había una persona discapacitada que es hermano de dueño del vivero Que también resultó herido, fue llevado junto a la mujer, a Gladys, al hospital Lucio Meléndez de Adrogué Los dos estarían fuera de peligro con heridas de arma blanca Y las dos personas fallecidas habrían sido también muertos por esta arma blanca de este delincuente A ver, Javier, perdóname, en parte de tu relato vos contás que advierte la mujer, llama a la policía Llega la policía y en ese momento varios de los ladrones o de los delincuentes se escapan Y todavía imaginamos en ese momento, de acuerdo a lo que se pudo reconstruir hasta ahora No había todavía ni personas muertas ni personas heridas Todo, y lo peor, esta masacre pasó después, ya cuando estaban o habrían estado rodeados ya por la policía O él, uno solo, rodeado por la policía Supuestamente la secuencia, Federico, es la siguiente Esto ocurre alrededor de las 11 de la mañana Cuando tres delincuentes entran a este vivero que tiene prácticamente una superficie muy grande Ocupa casi mitad de cuadra de la calle Ilia, acá en Rafael Calzada Se llama Las Acacias, el vivero Además hay vivienda, repito, en el lugar vivía el matrimonio mayor También habría un hermano del dueño discapacitado La hija, que es abogada, tendría un estudio jurídico al lado Y la madre, cuando entra a estos tres hombres con fines de robo Intenta comunicarse con el 911, no puede, le avisa a la hija, la hija sí Llama a la policía, la policía llega a un patrullero primero Y cuando los dos de los tres delincuentes advierten que llega la policía Se escapan por los fondos del vivero Queda uno que habría tomado como renes a quienes estaban en la casa Habría matado al dueño y al empleado Incluso se habla de que el delincuente se enoja con el empleado Exactamente Como que le habría dicho, nos trajiste a este lugar Y no había nada, no había dinero, lo insulta O sea, como si fuera un entregador Bueno, todo esto hay que tomarlo con pinzas porque son versiones no oficiales Pero parte de la policía habla de un entregador Y después en la casa también había una empleada doméstica Que fue tomada como rehen Por eso los negociadores de la policía Bueno, hasta que se entregó este hombre Tenía como rehen a esta empleada doméstica La cual no habría recibido ningún tipo de maltrato o heridas Sí recibió una puñalada en la clavícula La señora que fue llevada al hospital Meléndez Estaría fuera de peligro Y también habría sido tocada con esta arma blanca El hermano discapacitado Así que son todas versiones Dos muertos confirmados por la policía Esperamos las identidades Pero todo parece indicar que es el dueño, repito Cuyo nombre es Oscar Gramuglia, de 78 años Y este empleado, Carlos A quien algunas versiones se indican como un supuesto entregador De estos delincuentes que habrían ido al lugar A buscar dinero, que no lo encontraron Y por eso derivó todo en esta masacre Increíble acá, por eso hay conmoción Está toda la manzana que circunda a este vivero con patrulleros No podemos acercarnos Así que esperamos la palabra oficial de la policía Que cuando terminen las pericias seguramente van a dar más detalles Nos vamos a quedar